Hola chicas, bienvenidos una vez más a este nuevo video. Les mandamos un saludo a todas mis chicas de Facebook, de Instagram y de YouTube. Cuéntenme abajo desde dónde nos están viendo, cómo se podrán dar cuenta. El día de hoy me encuentro acompañada y el día de hoy tengo a Oscar en In The House, como dice el gringo. Hola, ¿cómo están? Chicas, muchos de ustedes nos estuvieron haciendo muchas preguntas. Bueno, cada vez que hago lives en YouTube o en Instagram o en Facebook, siempre nos hacen muchas preguntas. Así que dije, bueno, ¿por qué no hacemos un video con todas las preguntas y que ustedes nos quieran hacer y demás? Obviamente no vamos a contestar todas, ¿verdad? Escogí las mejores porque muchas de ellas se repetían muchísimo. Ya se las he contestado anteriormente. Lo invité al canal para que él también cuente su parte de la historia. Así que aquí tengo ya las preguntas en mi teléfono. Si quieren saber, si quieren andar de chismosas. No, yo sé que quieren saber, así que quédense viendo el video. Ok, primera pregunta dice, un saludo para Paola Arredondo. Ella fue la que nos dejó esta pregunta. Dice, ¿a quién piensas que se parecerá la bebé? Yo digo, no 100%, pero yo digo que a mí porque casi todo, no, porque casi la mayoría de mis sobrinos siempre han dicho, oh, se parecen mucho, los hijos de mi hermana siempre han dicho, oh, se parecen mucho a la familia de ustedes, no se parecen casi a la familia de los esposos, pues. Y acá, pues, yo soy la esposa y la esposa, entonces, yo quiero pensar que a lo mejor va a ser un 80, un 80, 60% y un 30, 35 a lo mejor un porciento de ella, pero no puede pasar, pero yo pienso que va a ser así, más de acá que de ella. Sí, sí es cierto lo que dice él, en su familia, todos los sobrinos de él se parecen a ellos. Si la mamá es su hermana, se parecen a mis puñadas, pues. Ustedes ya han visto fotos del ultrasonido de la niña y una gran mayoría me ha dicho que se parece a él. Yo desde que lo empecé a mirar ahí en el ultrasonido, fue lo primero que le dije, esa niña se parece a ti. Sin embargo, yo también tengo una sobrina y también la niña se parece mucho a nosotros, entonces, pues, ¿quién sabe, chicas? Yo pienso, yo, 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 siento que se va a parecer más a él, por lo que he visto en los ultrasonidos. ¿Quién sabe? ¿Y a cuándo nazca? Y aún cuando nazca, ni siquiera se sabe porque los niños cambian muchísimo, así que pueden hacer idéntica a él y luego a los meses parecerse a mí. ¿Quién sabe? No importa, pero yo sí pienso que se va a parecer él también. La siguiente pregunta viene de Elizabeth98León, saludos. Dice, Yoshi, ¿lo has despertado por la madrugada para que te cumpla un antojito? Saludos desde Guadalajara. ¿Te has despertado? No, yo creo que es como, digo que ya cuando nos vamos a la cama, nos acostamos y todo, y hasta el día siguiente, ¿cómo estás? Sí, este, no, 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 a mí no me dan esos antojos, de hecho, no es como que he estado muy antojadiza en todo el embarazo. Sí he tenido antojos, pero no así, yo pienso, no han sido extremos y tampoco soy de las que se levantan en la madrugada a estar comiendo porque yo sufro de, ¿cómo se llama? Agruras. Ajá, de agruras, entonces ya una vez que yo ceno en la noche por ahí de las 9 más o menos, 8 o 9 de la noche, yo ya procuro no comer nada más a menos que de plano me esté muriendo de hambre, pero este sí me da miedo y cuido mucho eso de ya no comer nada. Si acaso lo único y ni siquiera se lo he pedido en la madrugada es yo me levanto, si tengo muchas agruras y vengo y me tomo un chorrito de leche, pero es todo lo que hago. No, no, no me ha pegado eso, gracias a Dios. Chicas, la siguiente pregunta viene de Ana Miranda, 8013, saludos, dice, ¿qué etapa fue más difícil al principio o en estas últimas semanas? Ay, pues, no sé, es que al principio cada etapa tiene sus cositas, no sé. Yo unos meses atrás les hubiera dicho que al principio por lo de las náuseas, que sufrí mucha náusea al principio, pero yo creo que sí se me ha complicado un poquitito, yo creo que un poquito más ahorita al final, porque sí ya me siento muy pesada, ya no, ya de plano no soy tan ágil como antes, no camino tan rápido como antes y esto me frustra un poquito. Creo que la etapa final es la más pesada de un embarazo, lo más difícil al menos en mi experiencia. Lo siguiente que nos preguntan lo hace Nelida Díaz Negrete, un saludo. Dice, ¿tu esposo está nervioso por la llegada de la princesita? No nervioso, sí, no más, se da cuenta que, ¿cómo les explico? ¿Ansioso? Ah, ansioso. ¿Emocionado? Ansioso, emocionado, porque yo soy de las personas que no me tomo todo así muy, muy, muy a pecho, así como de que, esto, ah. Tan estresado. Ajá, tan estresado, pues sí, pero así de nervioso, no, por supuesto. ¿Nervioso por qué? Lo siguiente que me preguntan, chicas, y esto ha sido un tema, oh my God, que me ha sacado corajes, de verdad, esto sí me ha sacado corajes, se los tengo que decir. Unos dicen, Yoshi, no hagas caso, pero no, please, somos seres humanos y a veces sí hacemos caso a este tipo de situaciones. Muchos me preguntaron que por qué nunca les conté, bueno, un saludo a Allison, no, Allison QG, saludos. Dice, nunca nos contaste por qué tenías la pancita más abajo de lo normal. Chicas, cada vez que yo les mostraba una foto con mi panza, muchas me decían, Yoshi, tienes, please, eso fue desde las primeras semanas, o sea, desde los primeros cuatro o cinco meses, todo el mundo me decía, Yoshi, es que tu panza está muy hacia abajo, ve al doctor, puedes estar teniendo alguna complicación, qué sé yo. Y yo al ser una mamá primeriza, pues obviamente me espanté mucho y yo, pues sí, pregunté rápido a la doctora, porque todo el mundo me metió eso en mi cabeza de que mi panza estaba abajo y que la niña se me iba a venir y todo eso. Imagínense nada más en mis primeras semanas cuando uno es tan cuidadoso porque cualquier cosa te puede pasar. Cuando yo fui a la doctora, la doctora me envió y todo y me dijo, Yoshi, tu panza no está abajo, yo no sé de qué hablan. Después, pasaron los meses y me seguían diciendo, es que tu panza está súper abajo, puedes, no sé, hasta me mencionaron enfermedades y miles de cosas, plebes, y ahí fue un momento en el que yo dije, no, ya basta, o sea, basta y les puse una estrategia a muchas que me estaban preguntando y que, porque era como que alimentar esa onda de más preocupación hacia mí. Y yo seguía preguntándole a la doctora y la doctora, Yoshi, por favor, no hagas caso, tu panza está bien, mide exactamente lo que te tiene que medir conforme las semanas que tú tienes. Al final hubo una ocasión en que yo les dije en Instagram, chicas, les voy a decir por qué ustedes miran mi panza más abajo, pero es que no es que mi panza esté más abajo. Yo siempre les he dicho, yo no soy alta, no soy una persona alta. Sin embargo, mi torso sí es muy largo. Ustedes saben, yo batallo mucho con los enterizos, los rompers, los jumpsuits. Siempre tengo que pedir una talla más grande para que me quede de lo largo, o sea, de aquí hacia acá. Está largo. Así que, por eso ustedes miraban mi panza más abajo de lo disque normal. Y salieron muchas doctoras analizándome y dando sus resultados, sus diagnósticos. Yo decía, ¿quiénes son ustedes? Ustedes no son doctoras. Y si mi doctora me dice que todo está bien, ¿por qué yo voy a hacerles caso a ustedes? Pero sí me ha dado un chorro de coraje leer ese tipo de comentarios donde yo decía, ¿cómo se atreven a decirme tales y tales y tales cosas si no conocen? Y además, chicas, ustedes saben que yo pasé por un proceso de pérdida de peso donde yo tenía flacidez en mi estómago. O sea, mi estómago no crean que es una panza de esas de una súper flaquita que nomás se le mira su bolita. No, yo tenía flacidez en mi pancito, entonces en la parte de abajo sigo teniendo flacidez. Entonces, esa es la cuestión de por qué mi panza se miraba a lo mejor un poquito más abajo de lo que ustedes consideraban normal. Pero sí deben de tener mucho cuidado porque de verdad que hacer ese tipo de comentarios a una embarazada no es lo más nice del mundo. Y les he de confesar que muchas me cayeron gordas y las bloqueé. Así fueran fans o de esas seguidoras de corazón, las bloqueé simplemente por el hecho de que no quería seguir yo leyendo ese tipo de cosas. Pero esa es la explicación. Mi panza no está más abajo de lo normal. Mi panza está donde debe de estar. Según la doctora, todo está perfecto, todo está bien. Es simplemente una cuestión de mi pérdida de peso y de que mi torso es más... O sea, es largo, no grande. Largo. Lo siguiente que nos preguntan, chicas, un saludo a Ceci Tiscareno. Dice, ¿qué sintió Oscar al saber que iba a ser papá? ¿No se agüitó de que no fuera un varón? Lo primero de que... de que qué sentí? Pues felicidad porque digo yo, ¿quién no va a sentir felicidad al saber que vas a tener un hijo? Y el segundo de agüitar, simplemente... no es agüitar, simplemente nomás es como algo que va a poner, no sé si entre todos los hombres, pero digo que sí. Que dices tú, oh, yo quiero tener un hombre, ¿por qué? Porque quiero enseñarle las cosas de hombre, llevarlo a hacer cosas de hombre. Para identificarse, pues. Y nomás es eso, pero no es como de que, ay, voy a tener una niña, no lo voy a tener. No, simplemente nomás es como un pequeñito, así que va a poner que tenemos los hombres de decir que quisiera... Como una ilusión, ¿no? ...a tener un hombre, pero... Yo pienso que es muy parecido a las mujeres. Las mujeres, la mayoría, no voy a decir todas, pero sí un gran número de mujeres quieren tener una niña. Entonces, yo pienso que un hombre también va a querer tener un niño por lo mismo, para identificarte, para hacer cosas de hombres, o la mujer con cositas de mujeres y todo eso, pero sentir tristeza, no. O sea, ¿cómo te vas a agüitar? ¿Por qué vas a tener...? No, o sea... Lo siguiente que nos pregunta, un saludo a Miriam Tinoco, dice, ¿hicieron algo para poder estar embarazados? ¿Me refiero a algún tratamiento o algo así? No. No, fue totalmente natural. No, nunca nos sometimos a ningún tipo de tratamiento. Chicas, lo siguiente es Mari Robles 2282, me pregunta, ¿por qué nunca vimos a tu esposo en una historia o video tuyo que también mostrara su felicidad? Chicas, aquí la persona que hace videos soy yo. La persona que está como pública, por así decirlo, soy yo. Pero él no sale casi en mis videos. Es muy raro. Y siempre que va a salir, no es como que yo se lo imponga. Siempre le pregunto, ¿verdad? Sí. Siempre le pregunto si quieres hacer el video o qué te parece si se muestra el video. Si él no quiere. Ha habido videos que yo he querido hacer y que él no ha querido. Y yo tengo que respetar eso. ¿Por qué? Porque él no es el que está aquí. O sea, la del canal es Yoshi Mesa, no Oscar. Ni el matrimonio ni nada. Es por eso que yo casi no lo saco en mi canal. Créanme que se vive mucho más a gusto, se vive mucho mejor. Uno tiene derecho a elegir qué mostrar y qué no mostrar. También en Instagram. Ustedes siempre me van a ver a mí en las historias, en las publicaciones y de vez en cuando lo van a ver a él. Pero chicas, el día que lo puse a él, casi me, o sea, se me vinieron encima porque nada más porque hice una publicación donde yo decía, plebes, me voy a dar un balazo si me sale con el pelo que tiene él. Pero todas dijeron que yo lo estaba maltratando, discriminando, que cómo era posible, que bueno, miles de cosas. Entonces yo digo, wow, si nada más dije eso. Y es un chiste que él ni siquiera se enoja por eso. Cómo, o sea, cómo lo voy a estar sacando tan seguido y tan seguido si a lo mejor si yo le hago así, ya van a inventar. No, chicas, es que de verdad es muy difícil estar exponiendo así como que tanto, tanto, tanto. Entonces es por eso. Yo pienso que aquí la que, la que hace y la que se dedica a esto soy yo y no tengo por qué estarlo, o sea, él tiene su privacidad. No tengo por qué estarlo mostrando a cada rato para que ustedes miren que anda feliz o anda enojado. No, no le veo, no le veo lo necesario. La siguiente pregunta viene de Marisayas B. Un saludo. Dice, ¿qué opinan de las, qué opinan? O sea, pregunta para los dos. ¿Qué opinan de las personas que critican el que Yoshi quiera volver a su cuerpo de antes? ¿Tú qué piensas? Yo que pienso que es válido si pongamos, si una mamá quiere regresar al cuerpo de cuando, no sé, cuando tenías 20 años, ¿por qué no? ¿Quién dice que lo mejor que ya eres mamá? Tienes que decir, ay, no, tengo que tener ya este cuerpo de señora, no sé, sin ofender, pues, a las mamás, pues, pero, tío. Pero, ¿por qué? O sea, si... De descuidarte, pues. Ah, si tú quieres regresar a tu figura y eso te hace feliz, a ti y a tu esposo, ¿por qué no hacerlo? O sea, no estás haciendo, yo creo que no estás haciendo nada mal. Sí, lo que pasa que yo he puesto varias veces en Instagram que he puesto varias fotos de cuando estaba más delgada y todo eso y me han criticado muchísimo porque dicen, piensan que yo no estoy disfrutando mi embarazo, que estoy a lo mejor siempre llorando porque estoy gordita, porque, o sea, lo gordito, eso es normal, eso es totalmente normal, tengo que engordar, ¿no? Y piensan eso, que yo no estoy disfrutando mi embarazo, lo cual es completamente erróneo porque yo sí he disfrutado mi embarazo. Sin embargo, el disfrutarlo no quiere decir que yo no esté pensando en que una vez que la bebé esté aquí, yo quiero volver a tener mi cuerpo porque saben el proceso y la lucha que yo he tenido con el sobrepeso de toda mi vida. Entonces, no quiero quedarme. Hasta ahorita he subido, pues, varios kilitos. Ahorita les digo, si no me lo preguntaron, se los digo al final. Pero he subido varios kilos y esos kilos yo los quiero perder. O sea, no quiero volver a lo que yo era antes porque ustedes saben que eso es muy fácil. Subir de peso es muy, muy, muy fácil y más para una persona que ya lo trae, pues. Yo ya traigo el ser gordita, así que tengo que cuidarme el doble. Pero por eso, o sea, ¿qué pienso yo? Que no tiene nada de malo. Todo el mundo queremos quedar bien, por así decirlo. Y eso no quiere decir que no estemos disfrutando el embarazo. No. La siguiente pregunta viene de VanesC26. Un saludo. Dice, ¿no tienes nostalgia que tu embarazo ha sido en pandemia y no puedes compartirlo con tu familia? Sí, 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 sí y sí. Nunca, yo creo que para empezar nunca me imaginé que iba a estar embarazada. No como en un tiempo así cercano. Y dos, o sea, mucho menos me imaginé que iba a estar así como encerrada casi, casi y no poder estar con mi familia. Sí, sí me da nostalgia, me da dolor, me da coraje, me da muchas cosas. Pero pues, ni modo. Me toca aceptar que así fue que nos tocó. Geraldine, guión bajo 15, guión bajo 13, saludos. Nos pregunta, ¿cómo se sienten en esta nueva etapa de su vida? Bendiciones. ¿Cómo te sientes tú? Feliz, feliz, a gusto, contento porque pues ya vamos a tener una niña a compensar nuestras vidas. Pues sí, pues, ¿qué más puedo decir yo? Pero sí, ¿feliz? Sí, yo creo que estamos muy, puedo decir que estamos muy felices. Ustedes se pueden dar cuenta, estamos muy felices. Es algo muy distinto. No, es que no sé cómo explicarles. Es como una felicidad que no se puede explicar, sinceramente. Es algo, es una ilusión que te da de pensar cómo va a ser tu vida una vez que la niña llegue. Tantas cosas que cambian, cosas que tú hacías antes y que ya no se pueden hacer. Pero es como, es un cambio para bien. ¿Sí saben? No, porque ya no las vas a hacer las otras cosas que decir, ay, no. Ajá. O sea, ya no las vas a hacer, pero te vienen cosas mejores. Exacto. Entonces, yo pienso que nos sentimos muy, pues, muy bien, muy felices, muy plenos, muy bendecidos. Porque, pues, imagínense, o sea, es una, es una niña, es un bebé. O sea, no quiero decir una niña, así hubiera sido un niño, sino es un bebé, es un hijo de nosotros dos que toda la vida con el favor de Dios nos va a acompañar. Entonces, bueno, no toda la vida. Porque cuando cumple 18 ya tiene que irse. No, pero estamos muy contentos los dos. La siguiente pregunta la hace Are Luna. Saludos. Dice, ¿Oscar te consiente más ahora que estás embarazada o X? Ah, que si me consiente más. Pues, no sé, no sé a qué le llamen ustedes consentirme. O sea, de que me ayuda, siempre me ha ayudado. Yo creo que ahora me ayuda un poquito más porque hay muchas cosas que yo de plano no puedo. Este, pero no, no puedo decir tampoco que X. Sí, yo pienso que sí, no, sí. Sí es más atento y más consentidor en ciertas cosas. Jessica Morales, saludos, me pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil de tu embarazo? Para mí lo más difícil de mi embarazo no ha sido ni las náuseas, ni la acidez, ni que estoy gorda, ni que ya no puedo caminar rápido. Lo más difícil para mí ha sido no poder estar con mis papás, ni con mis hermanas. Eso ha sido muy difícil. Ha sido una cuestión en la que yo solita he tenido que trabajar muchísimo en mi cabeza, terapearme yo solita, todos los días, todas las noches, porque hay días muy buenos y hay días malos. Y los días malos en los que, ustedes saben, una embarazada es muy emocional. Siempre, o sea, yo soy chillona y ahora embarazada más sentimental soy, soy más sensible. Cualquier cosa me hace llorar. Entonces, a eso le añadimos la cuestión de que no puedo estar con mis papás, de que no puedo visitar a mis hermanas, de que no me pueden ver así embarazada. O sea, no compartir aunque sea un día con ellos, para mí eso ha sido lo que más me ha matado. Porque yo sé que también ellos sufren, ellos también quieren estar conmigo. Pero, como les comenté hace ratito, hemos aceptado que así nos tocó y que la voluntad, o sea, esta niña fue por voluntad de Dios, porque Dios quiso enviarla a nosotros, no porque la estuviéramos buscando. Entonces, hasta ahorita nos queda claro que los tiempos de Dios son perfectos y que Dios sabe por qué y cómo hace las cosas. Y si Él quiso que en este tiempo tuviéramos a esa niña y que fuera así el proceso, lo aceptamos. O sea, no nos queda de otra más que aceptarlo, porque yo sé que Dios tiene los mejores planes para nosotros. Y si en este momento no podemos compartirlo, porque no nada más es con mi familia, también es con la de Él. O sea, mi suegra no la hemos visto en todo este embarazo, no la hemos visto para nada. Entonces, pero sí, o sea, de mi lado sí me pesa muchísimo no estar, aunque sea un día con ellos. Y yo pudiera, o sea, pudiera ir a agarrar un avión e irme a mi casa, pero eso sería ser egoísta, egoísta con mi niña, egoísta conmigo misma, porque corremos muchísimo riesgo. O sea, no, no podemos. Yo sé que vienen tiempos mejores y que se va a recompensar todo este tiempo que no hemos podido estar con esas personas, se va a recompensar luego. Entonces, sí, eso ha sido lo más difícil en este embarazo, plebes. La siguiente pregunta la hace Karina, guión bajo, TN, C, no, TN, ese es T. Dice, ¿cómo les ha ido en la intimidad durante el embarazo? ¿Cuál? No, no, pues. Pues yo digo que... Pues... No, pues, normal, o sea, no es como antes, pues, porque, pues, ya sabrán por qué. Pero, bajó poquito, pero, pues, ¿qué se puede esperar? No, chicas, miren, las que han estado embarazadas sabrán cómo es todo el proceso de estar embarazada. O sea, ustedes saben, al principio las náuseas. Después, pues, ya te sientes un poquito mejor y es cuando más actividad hay. Pero ya después, en el tercer trimestre, que es en el que yo estoy, ya se siente uno tan pesada que se las tiene que ingeniar. Este, parece maravarista uno o algo así. No, o sea, es muy difícil. Hay personas, hay mujeres que me han comentado que en la etapa de embarazo su líbido ha crecido demasiado y el de su esposo también. Y qué padre, ¿no? Cada quien lo vive diferente. Pero, este, sí. No nos ha afectado al grado de decir, ay, no, ya me voy a divorciar de ti porque no hay nada. No, pero sí nos entendemos de que, o sea, a veces no se puede. No se puede. Pero no, no creo que sea algo así como del otro mundo que ponga un caos en la casa. Yo creo que si un marido no entiende a la mujer en ese sentido y estando en esa etapa de embarazo, sería muy, muy feo. Muy feo, ¿por qué no? Es muy difícil. La siguiente pregunta la hace Yareli-Rueda. Saludos. Ay, se está moviendo. Dice, ¿cómo se sienten al saber que ya falta poco para tenerla entre sus brazos? Saludos. ¿Qué sientes tú? Que ya estamos a días. ¿Falta un poquito? Sí, sí. Menos de, menos. Ajá. Pues, ansioso de ya conocerla, de cómo va a ser ella, a quién le va a parecer. Ya sé, porque todos pensamos esto. Ajá. No sé. Sí, yo también estoy como que ansiosa. Ansiosa, un poco nerviosa, pero no tanto los nervios, más bien ansío, ansío verla para ver cómo va a ser. Aunque la hemos visto, les digo, los ultrasonidos, ya quiero como verla para ver de qué color va a salir, para ver cómo son sus manitas. Ajá. Estamos muy contentos y muy emocionados. Emoción. Yo creo que sea la palabra emoción y ansiedad de que, ay, cómo va a ser. Lo siguiente que me pregunta, la pregunta la hace Yuya y un bajo pulido. Saludos. Dice, ¿cuál fue tu etapa que más disfrutaste en tu embarazo? Bueno, para mí, todo mi embarazo, yo lo he disfrutado algunos días buenos, algunos días malos. Si se refieren a cuál fue como que la mejor, donde yo me sentí mejor, este, el segundo trimestre. El segundo trimestre es lo mejor que te puede pasar, porque ahí te vuelven las ganas de hacer de todo. Y cuando digo todo, es de todo. Te vuelve la energía, te vuelves a sentir tú, ya quieres salir, ya quieres comer bien de nuevo. O sea, el segundo trimestre es lo máximo. El primero es difícil, más para las mamás primerizas, y, no, pues este tercer trimestre también es difícil. Así que sí, yo pienso que el segundo es lo mejor. La siguiente pregunta la hace Lisay92 y nos pregunta que si fue difícil ponerse de acuerdo para elegir el nombre de su nena. ¿Fue difícil? No, no fue difícil. No, no fue de acuerdo. Ajá, para el nombre de la niña. Si hubiera sido niño, ahí sí. O sea, ni siquiera sabíamos todavía que iba a ser niña o niño y nosotros ya estábamos casi, casi peleándonos. Porque él quería uno, yo quería otro. Y, o sea, yo ya había dicho, a mí no me importa lo que tú digas, le vamos a poner como yo digo, y si tú tienes otro, pues le ponemos un segundo nombre. Pero, recuerdo que cuando ya supimos que iba el día de la revelación de sexo, cuando ya veníamos a nuestra casa, yo le pregunté a él, ¿cómo te sientes? De que vamos a tener una niña. ¿Y tú te acuerdas lo que me dijiste? No. Esa noche, él me dijo, me siento contenta y todo eso. Y al final me dice, y me siento bien de que sea una niña porque así no vamos a pelear por el nombre si iba a ser un niño. Me dijo, porque ya estábamos alegando, o sea, ya estábamos ahí discutiendo de que yo quiero este y no, yo quiero el otro y a mí no me gusta este que tú quieres. Entonces, por ese lado, pues fue bueno que fuera una niña porque el de niña fue, un día se lo mencioné y él dijo, me gusta. Y así le hemos llamado a la niña desde ese día. Entonces, no, no fue difícil. Lo siguiente que me pregunta Adi Stierp, un saludo, dice, ¿sí te ayudó la dieta keto para embarazarme? No, para embarazarte, para empezar ya. Tengo 10 años intentando. Pues no sé, plebes. No sé, la verdad, este, cuando yo salí embarazada, nosotros teníamos como 4 meses, más o menos, 4 o 5 meses, haciendo ese régimen alimenticio, esa dieta, la dieta keto, ese estilo de vida más bien, porque es un estilo de vida. Veníamos ya como con 4 meses, él bajó mucho de peso, este, yo no bajé tanto en kilos, pero sí se me notaba mucho como en mi, o sea, en mi cuerpo, bajé mucho de tallas. Y cuando salgó embarazada, muchas me comentaron, Yoshi, fue la dieta keto. O sea, que supuestamente la dieta keto te limpia todo tu organismo por dentro y pues no sé, no sé si eso influyó para que saliera yo embarazada, porque les digo, no era yo la única que estaba haciendo esa dieta, él también la estaba haciendo. Entonces, si me limpie yo, pues también se limpió él y era la primera vez, esa fue la primera vez que hicimos esa dieta y pues nos resultó una niña. Pero no sé, chicas, la verdad no sé, yo quiero, yo siempre he dicho, no le he hecho la culpa ni a la dieta, ni a nada, o sea, para mí, el de allá. El de allá de arriba es el que tiene todo que ver para que nos hayan enviado esta bendición, así que, pero pues sí dicen que la dieta keto es buena para quedar embarazada. La siguiente pregunta que nos hace rubiesmeralda.h, un saludo, dice, esa es pregunta para ti. No sé. ¿Qué tan insoportable se puso la Yoshi en esta etapa, en el embarazo? Del 1 al 10. Oh, del 1 al 10. Y con explicación. Del 1 al 10, no siento como, como que, ay, se puso más soportable que mamis, de lo normal que puede ser una persona. O sea, las personas yo digo, o sea, no prestaba mucha atención de las cosas malas que están pasando, simplemente nomás decir, oh, está bien, oh, esto, pero no prestaba tanto, porque entre más atención y respetas, es como, siento como que, como que se hace más grande, simplemente nomás, si yo, llevar la fiesta en paz y como ella, pues, sí, sí tiene su carácter fuerte, pero, no siento como que digas, en pierro. Ajá, no, yo siento como que sí, hay ciertos días así, que, que sí se ponía así, como que, me decía, como, no de mala, pero uno sabía, pues, si eso no, uno dice, no, pues, mejor no le digo esto, o para, ¿de uno al diez? De uno al diez, yo creo que como un, un siete, no creo. Ay, y dice que no me puse más, yo pensé que ibas a decir un dos, un tres, no, tampoco. Mentira. Otra cosa que nos preguntan, chicas, Liz, y un bajo R cero, dice, Oscar, ¿piensas que sí se le antojan cosas de verdad a Yoshi, o crees que en algunas, nada más se aprovecha? Cuando yo te pido así, como que un antojo o algo, ¿crees que es mentira? No, porque, yo digo que, pues, si me lo dices porque se te antoja, ¿no? Ajá. Entonces, no creo como que hasta aprovecharte, porque, pues, como te digo, si tú lo quieres es porque te antoja, y si no lo quisieras, no lo tuvieras, pero, ay, yo no creo mucho en así de que, si no se les antoja, de que porque estás embarazada se te va antojar más las cosas. Ajá. Siento que, sí, bueno, como si no estuvieras embarazada. Y aparte no es, no he sido la loca de los antojos. Sí se me antoja, o sea, sí se me antoja, pero se me antoja, yo siempre he dicho lo dulce, lo dulce, hasta la fecha lo dulce, lo dulce, lo dulce, y pusiando en la calle, y de repente digo, ay, se me antoja un raspado. Pues vamos y lo compramos, no, pero no, no, no aprovecho. Stil Barrio Canal, saludos, nos pregunta, nos pregunta que si pospusimos algún plan que tuviéramos antes de yo salir embarazada. Sí. Muchos, no nada más uno, muchos, 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 muchos planes. Eso también. Sí, no nos, o sea, no nos arrepentimos de que esos planes se hayan pospuesto, porque lo que nos vino fue mucho más grande, y mucho. Y que va a durar toda la vida, y en cambio lo otro no nos iba a durar. Eran momentos. Tres patologías, un día, un mes, no sé. Carleth Moreno, un saludo para ti, nos pregunta, bueno, me pregunta, me dice, Oscar te cumple antojos y te da masajes? Sí. Sí, 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 sí. Este, los antojos, pues, siempre, yo creo que siempre, no recuerdo que me haya dicho que no en alguna ocasión, lo único que sí, pues, ya me advirtió que ya que nazca la niña, pues, ya se acabaron, se acabaron eso, esa cumplidera de antojos, por un lado y para otro. Y luego los masajes, eso es algo que lo hacía desde antes de que yo saliera embarazada, o sea, siempre, lo único que le pido es que me sobe la espalda un ratito, para yo poderme dormir, y ahora que estoy embarazada, pues, más en este trimestre, me duele mucho la espalda, a veces no me puedo ni acomodar, o sea, no puedo quedar a gusto de ningún modo, y si de repente, si le digo, ay, sube la espalda tantito, y es que yo no sé qué me pasa, que cuando yo ya me quiero dormir, yo sé que nomás me soba tantito la espalda, y ya me duermo, yo se lo he pedido, y él lo ha hecho. También Carleth nos pregunta, que si, ¿cómo nos imaginamos de papás? Que si vamos a ser estrictos, o buena onda. Yo digo que buena onda. No sé, plebes, yo pienso que vamos a ser estrictos, como una combinación de, no sé, plebes, es que ser papás es muy difícil, ahorita podemos decir una cosa, y mañana es otra, y ya teniendo a la niña, es completamente otra, entonces, no hay como ya, es hacer papás, ya estar ahí, siendo papá activo, si me entienden, pero yo, a mí me dieron una educación estricta, yo recibo, mis papás fueron estrictos conmigo, y siento que, de alguna u otra manera, hicieron bien, porque yo soy una mujer de bien, entonces, también quiero ser, en ciertos puntos estricta, con él, pero por no ser, es capaz que me haga, como se le dé la gana a ese plebe, quién sabe, la siguiente pregunta, la hace Castro, guión bajo, LB17, un saludo para ti, dice, ¿qué fue lo primero que pensaste, sinceramente, cuando confirmaste tu embarazo? lo primero que yo pensé, fue, si estoy embarazada, como se pudieron dar cuenta, en el video, yo me viro muy sorprendida, porque eso es algo que, que no esperábamos, o sea, que no buscábamos, que no esperábamos, que no nada, así que, después de tantos años, nosotros llevamos, ¿cuántos años? siete años juntos, bueno, de casados, porque juntos llevamos más, pero después de siete años, salir embarazada, fue como que, ay, mucho miedo, porque yo siempre tenía miedo, de estar embarazada, de tener hijos, de no saber, qué hacer con ellos, de cómo educarlos, de cómo mantenerlos, de tener esa responsabilidad, tan grande, entonces, para mí, sí fue un poco de miedo, sí fue como que, no manches, ¿cómo? ¿por qué? al fin, esa fue mi reacción, esa fue totalmente, ¿para ti? no me acuerdo, porque acuérdate, que la primera prueba, salió como negativa, entonces fue como que, no, no estoy, no estoy, pero ya luego la segunda, ya sí sale positiva, yo no sentí así como tú, de que, oh, ya valió, no, simplemente nomás, sorprendido, sorprendido, pero, como he dicho, feliz, o sea, no de que, ay, ya no voy a poder ir para allá, o, ya no voy a poder hacer esto, o aquello, no, o sea, o será como, como uno va madurando, ya uno a lo mejor, ya, ya le toca, ese paso de decir, ah, ya como que me toca, a lo mejor, tener un bebé, ya le tocaba, Yaret, y un bajo segovia, un saludo para ti, dice, ¿por qué no habían tenido, o planeado, tener un bebé antes, si ya llevan tiempo, de casados? ¿por qué no, cómo a ver, ¿por qué no habían tenido, o planeado, tener bebés? si lo habíamos planeado, en alguna ocasión, hace años, teníamos, yo creo, como unos tres años, de casados, no se dio, no se dio en ese momento, entonces ya dejamos de buscarlo, después, pues los dos trabajábamos muchísimo, si ustedes, para las que son nuevas, váyanse a mi página de Facebook, váyanse al principio, verán como yo andaba trabajando, de un lado para otro, en un restaurante, en otro, y siempre las hacía en vivos, entonces, no estaba realmente en nuestros planes, queríamos trabajar, queríamos ahorrar dinero, tener algo, pues tener algo, construir algo, éramos un matrimonio nuevo, entonces, pues sí, sí, les digo, sí se trató, en un tiempo, no se dio, ya no lo volvimos a buscar, y este, yo creo que, que eso fue, o sea, no estaba, no estaba todavía dentro de nuestros planes, porque hasta ahorita, no estaba dentro de nuestros planes, ¿no? Es que, como dices tú, al principio, sí tratamos de todo, y después, ya no, y después comenzamos a trabajar, 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 y pues nos estaba yendo bien, y pues como uno dice, pues hoy está aquí, mañana quién sabe, comenzamos a hacer unos planes, de que, o hacemos esto, o aquello, y ya, ya, no, para el año que viene, ya comenzamos a hacer nuestros planes, y ya, porque ya tenía muy buen dinero ahorrado, y pues pasó esto de, ella quedó embarazada, y pues cambió nuestros planes, pero, yo creo que fue eso, de que a lo mejor, teníamos otras cosas, en mente, o sea, queríamos hacer muchas cosas antes de, y si no se daba, también ya era algo, que habíamos platicado él y yo, de que si no se daba, pues no se daba, y no nos íbamos a mortificar por eso, si saben, no era como que nos iba a hacer falta algo, en nuestra vida, íbamos a invertir ese, a lo mejor ese tiempo, en otra cosa, y ya, Rocío Cuevas del Mazo, un saludo para ti, dice, Oscar, ¿están de acuerdo en cómo educarán y formarán a la bebé? Yo creo que sí, ¿no? Sí, porque, así como te educaron a ti, yo he visto como, pues, como te educaron, y tú has visto como me educaron a mí, y siento que, los dos, siento que nos educaron bien, y, siento como que los dos estamos bien, de cómo, cómo educar a nuestra hija, pues. Ajá, creo que los dos estamos en el mismo canal, ciertas cosas que, no, o sea, no dudo que a lo mejor en alguna ocasión vaya a haber algún roce, de que yo no esté de acuerdo en el proceder de él, y viceversa, ¿no? Pero, en varias cositas que hemos platicado, si es como que los dos estamos de acuerdo, como que él dice, es que mi niña tiene que comer vegetales, y no me importa si le gusta o no le gusta, se los tiene que comer, porque tiene que comer, ¿sabes? Yo pienso que sí estamos en el mismo canal los dos, en cuanto a la educación que le queremos brindar a la niña, María Fernanda me pregunta que si voy a grabar el parto, un saludo a María Fernanda, eh, sí quiero, sí quiero grabarlo, y ojalá que podamos, acuérdense que, pues ya no puede entrar mucha gente a la sala de parto, solamente va a ser él y yo, más los doctores, que hay enfermeros, enfermeras que tengan que estar, entonces, no habrá nadie que pueda cargar la cámara, no sé si él la vaya a cargar en un ratito, no sé la verdad cómo vaya a ser la cuestión, lo que pueda grabar seguramente se los voy a compartir. Selena Rosales, un saludo para ti, me pregunta, ¿extrañas a tu mami en estos momentos? Quisiera que estuviera, quisieras que estuviera contigo cuando tengas a tu baby, sí le extraño mucho, y sí quisiera que estuviera conmigo ese día, y ya no les digo más, porque entonces ya me pongo a chillar, así sí le extraño mucho. Carmen Pérez me pregunta, ¿qué si mi esposo va a estar en el parto? Y pues sí, obvio. Obvio. No, sí chicas, hace unos meses, cuando yo recién salí embarazada, creo que no estaban dejando entrar a los esposos, sí, creo que no estaban dejando entrar, era nada más tú, que por cierto, yo recuerdo que en esa ocasión decía, Dios mío, es que qué difícil para una mamá primeriza, que no sabe ni qué va a suceder, cómo va a ser, y estar solita ahí, sin el apoyo moral de perdida de tu pareja, es como que difícil, pero no, sí, él va a estar conmigo, solamente él y yo, y les digo los doctores. Maleni Robledo nos pregunta, que si la bebé se va a quedar con nosotros, o en un cuarto separado. Con nosotros yo creo, ¿no? Sí, con nosotros, para empezar la niña no tiene ni un cuarto, no tienen, en nuestra casa hay un cuarto extra, que es este en el que estamos grabando, pero este es mi cuarto, en el que tengo todo mi cliché de trabajo, y además la niña está muy chiquita, o sea, la niña tiene que estar con nosotros, en donde estamos nosotros, no me veo yo poniendo a mi bebé tan pequeñita, en la cuna, en otro cuarto, lejos de nosotros, o sea, no. Bons, Re, Fi, Do, Sole, Mi, un saludo para ti, me preguntas, ¿alguna vez soñaste con el sexo de tu bebé? Sí, yo sí soñé, el primer sueño que yo tuve fue, que iba a tener una niña, pero algo muy curioso que pasó en ese sueño, es que casi todo el sueño yo miraba a una niña, y al final, ya casi para despertar, se me cambió a un niño, entonces, pues no, estaba toda enredada, pero sí, soñé que iba a ser una niña desde el principio, pero igual pensaba que iba a ser un niño. La siguiente pregunta la hace Yasmín Cabrera, y esta es una pregunta para Oscar, le preguntan, ¿has consultado o has hablado con personas que tengan experiencia en ser papás, y le has como expuesto tus dudas, las has preguntado? ¿no? 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 Yo tampoco, lo que se venga, como se venga, es un experimento, la siguiente pregunta la hace Carmen Agreda, un saludo para ti, dice, ¿sientes temor por volver a retomar el peso que habías perdido? Sí, claro que sí, ese es un temor con el que he vivido todo mi embarazo, y que me encantaría hacerles un video, hablándoles más específicamente, cómo es que una persona que ha sufrido sobrepeso, y que ha bajado de peso, y que luego vuelve a engordar un poco porque está embarazada, o sea, es un proceso muy diferente, muy distinto a quien nunca lo ha sufrido, si me gustaría hacerles un video, cuéntenme si les gustaría que les contara como esa parte, porque realmente sí ha sido una cuestión, este, pues difícil hasta cierto punto, no que me quite el sueño, pero sí ha sido un poquito difícil, díganme en los comentarios, y ya les platico un poquito más, Cindy Rivera me pregunta que si cuánto aumenté de peso en mi embarazo, y qué ha sido lo más difícil, la última vez que fui al doctor chicas, creo que estaba con 12 kilos más, desde mi peso inicial, este, la doctora me dijo que estaba bien, que no estaba muy pasada de peso, es de eso ya hace a dos semanas, ya en unos días tengo la próxima cita, ya veremos qué tal nos fue, yo siento como que me creció la panza, no sé, seguramente voy a pesar un poquito más, y qué fue lo más difícil, pero a qué te refieres, lo más difícil de mi embarazo, pues eso ya lo contesté, o lo más difícil de subir de peso, no sé, no me queda clara, porque no está. Nayeli Pérez nos pregunta, un saludo para ti, dice, descubriste que era nena por ultrasonido, o por el examen de sangre que hacen, no, lo descubrimos por el ultrasonido, y yo bien mensa, porque ya después me, dije, bueno, lo hubiéramos hecho con la sangre, y es que en ciertas semanas de tu embarazo, te dicen que si quieres hacerte un examen de sangre, y que en ese examen va a salir lo que es tu bebé, y eso lo hacen desde la, qué, 10, 11, 12 semanas, más o menos de embarazo, o sea, desde entonces tú ya puedes saber cuál es el sexo de tu bebé, por medio de un examen de sangre, pero yo dije, no, no me hace falta, me puedo esperar hasta la semana 20, para saber, pero este, lo supimos por el ultrasonido, la siguiente pregunta, la hace Mireia Chuka, un saludo para ti, y dice, a quien aborreciste en el embarazo, a nadie, a nadie, a mi no me pasó eso, muchos me decían que iba a aborrecerlo a él, y la verdad es que no, yo creo que a mi me pasó al contrario, como que yo me apegué más a él, porque pues él es el único que está conmigo, y que me ayuda, y que me hace este, que me hace el otro, pero entonces, no, yo no aborrecí a nadie, no me pasó eso, no me pasó eso de ponerme así como que, con la gente, bueno, con una sí, pero no, no aborrecía a nadie, Sandy C, saludos, dice, tienes miedo de dar a luz a tu bebé, o miedo si serán buenos padres, o miedo de cómo será tu vida, después de que nazca su bebé, miedo a que cambie su rutina de pareja, yo cuando tuve a mi primer bebé, sí sentí miedo a muchas cosas, ya que no tenía familia cerca, y mucho menos a mi mamá, pero cuando nació, todos esos miedos se fueron, tú sientes miedo, de lo que se viene, o sea, no, ¿alguna vez tuviste miedo? Yo sí, yo sí, este, yo creo que sí, hasta la fecha sí me da miedo de, me da miedo de no ser una buena mamá, me da miedo de, de no tomar las decisiones correctas, para, para ella, para el bienestar de ella, me da miedo no tener trabajo, me da miedo, pues sí, sí tengo muchos miedos, muchos, muchos miedos, pero no dejo que me dominen tampoco, si saben, pero yo sí, yo sí he sentido miedos, desde el principio hasta ahorita, pero no me la paso pensando en eso tampoco, y la última pregunta chicas, que esta me la dejaron como 500 millones de veces, y que no la iba a hacer, pero bueno, o sea, la voy a hacer, porque ya, para que se acabe este tema, Diosito santo, es que me preguntaron, ¿por qué cuando hice las pruebas de embarazo, en aquel video, yo me solté a llorar, y tú no me abrazaste, ¿por qué no me abrazaste? ok, me voy a contestar, porque, muchos decían que, que por qué no la abrazé, que porque si no la quería, o, pero simplemente, que cuando te dan una, una noticia de esa magnitud, habemos personas que no sabemos, qué hacer, o sea, te quedas así como que, así, pero el hecho de que no le abrazar, no quiere decir a que, oh, yo no la quiero, o que, o que no, ¿por qué quieres embarazar? o eso, simplemente, pero ya después, como va pasando, pues, el tiempo, vas diciendo, oh, me dijo esto, mire, y ahí, oh, como reaccionando, ajá, la reacción es ya bien, y ahora sí, oh, después de que, ya no grabó ella, es donde yo ya reaccioné, ya la abracé, y ya la felicité, y todo, pero, no piensen que, oh, como soy mala persona, o que no la quiero, no, simplemente, nomás que, en ese ratito, me quedé así como en shock, de que, no sabía que estaba pasando, y muchos pensaron eso, de que, no la quiere, que mala onda, este, que, miles de cosas, que no le había gustado la noticia, que no estaba feliz, pero chicas, de verdad, si ustedes, se van a ese video, y ponen el momento exacto, donde él mira, la prueba de embarazo, que es positiva, mírenle su cara, y miren la mía, o sea, su cara, era más de felicidad, que la mía, la mía, era como de, ya vale roña, estoy embarazada, y la de él, es como, estás embarazada, o sea, yo siempre, en un, fue solamente, una vez, la que yo contesté, en esa ocasión, que todo mundo, lo crucificaron, y le dijeron de cosas, y bueno, lo pusieron como, el peor del mundo, lo único que les, que les pude yo comentar, fue, véanle su cara, si su cara, su sonrisa, no les dice nada a ustedes, pues entonces, yo no sé, en qué mundo viven, o, o, que traigan ustedes, en su corazón, y la cuestión aquí, es que muchos creen, que, que las personas, deberían, hacer las cosas, como a ustedes, les gustaría, porque hubo muchos comentarios, que decían, es que me hubiera encantado, que Oscar, le hubiera dado un abrazo, sí, pero, tú no eres la esposa de Oscar, tú no vives con él, tú no eres la embarazada, o sea, Oscar no tiene que hacer, lo que a ti, te hubiera encantado, que, que se hiciera, y como no lo hizo, no lo hace, eso no lo hace mala persona, cada quien reacciona diferente, chicas, no todos somos tan expresivos, como las demás personas, y, y nada, o sea, yo me quedo con, les vuelvo a repetir, váyanse a ese video, y miren la reacción, que él tiene, cuando sale, positiva la prueba, y vean su sonrisa, o sea, para yo, para mí, verle su sonrisa, es como que, no, él estaba más contento, que yo en ese momento, o sea, yo era como que, hijo de su madre, salía embarazada, y no sé ni cómo, bueno, sí sé cómo vea, pero, pero, ajá, y bueno, mis chicas, esto han sido todas las preguntas, Dios mío santo, este video va a quedar bastante largo, porque fueron muchas, y las que me faltaron, las que me faltaron, pero bueno, espero que hayamos respondido, pues al menos la mayoría, de las dudas, que ustedes tenían, no sé, si lo voy a tener más seguido, aquí en mi canal, ya veremos, yo creo que el próximo video, es cuando ya vaya a parir, o algo así, no sé, no sé, quién sabe, a lo mejor, no sé, pero nada chicas, muchísimas gracias, a todas ustedes, que nos dejaron sus preguntitas, yo creo que ya, es hora de cerrar esto, me estoy mirando de hambre, y de calor, y de todo, así que mis chicas, yo, y él, las vemos en otro video, si Dios quiere, les mandamos un beso, chao, 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 no, chao, 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 Sincronización Andrea Oroz